Bueno, cada tipo de sangre, cada tipo de sangre tiene sus características importantes, ¿sí? La gente que ha estudiado los tipos de sangre nos hablan que hay ciertos alimentos que son más adecuados para un cierto tipo de sangre que para otro tipo de sangre. Hay alimentos que me son propicios para mi tipo de sangre, hay alimentos que me son tóxicos para mi tipo de sangre. Si no, ¿para qué habría la diferencia? Todos serían el mismo tipo de sangre. Por eso cuando hablamos que un alimento es bueno para todos, no es cierto. Habría que definir nuestro tipo de sangre. Ok, y ahorita voy a tratar de explicar lo mejor posible. Bueno, vamos a hablar. Tipos de sangre, vamos a dividir los tipos de sangre, cuatro, ¿no? El tipo O, tipo A, tipo B y tipo AB. Claro que estos tienen positivos y negativos, cada uno de ellos, ¿no? El tipo A, que le llaman sangre universal también, es un grupo sanguíneo, tipo O, es el más antiguo, data de aproximadamente hace más de 40.000 años, procede de los hombres del cromagión. La alimentación está basada en la casa, ¿sí? Alimentación basada en la casa, porque son la primera sangre, como quien dice, que apareció. Por lo tanto, es un gran consumidor de carne. Estamos hablando sangre tipo O. Cuenta con un aparato digestivo resistente y un sistema inmunológico muy activo, aunque no se adapta bien a los cambios ambientales y dietéticos. Consume frutas, verduras, hortalizas en abundancia, sobre todo de la familia de las solanáceas, carnes magras, pescados y mariscos. Eso es lo que sí le hace bien. ¿Qué le hace daño? ¿O qué tiene que evitar? La carne de cerdo, las conservas, todas las conservas, los embutivos, productos que contengan trigo, maíz, cereales, bebidas gaseosas y el café, ¿sí? El tipo O. Ok. Sangre tipo A. El grupo sanguíneo tipo A es el siguiente y apareció hace entre 25 y 10 mil años. Se considera el primer agricultor y su alimentación procedía principalmente del consumo de cereales, frutas y vegetales. Se cree que proviene del Asia y del Oriente Medio. Su sistema digestivo es delicado. No procesa bien la proteína animal. Tiene un sistema inmune, tolerante siempre y cuando, siempre y cuando su dieta sea vegetariana. Estos son más vegetarianos, ¿no? Consume frutas, cereales, legumbres, verduras, semillas oleaginosas, frutos secos, soya, sus derivados, pescado en pequeñas cantidades. Y evita el consumo de leche, productos lácteos, nueces brasileñas y pistachos. Lo que no le sirve al grupo A. Grupo B. El grupo B es un grupo sanguíneo. Surgió entre hace 15 mil y 10 mil años. Se relaciona tantito con el grupo A en tiempo. No en características, sino en tiempo más o menos tuvo. Surgió en el Himalaya. Su dieta es más equilibrada. Gran consumidor de lácteos. Cuenta con un sistema digestivo tolerante y un sistema inmune poderoso. Consume abundantes frutas, hortalizas, de hojas verdes, carne, magras y pescado. Evita mariscos, pollos, cerdo, así como los embutidos, semillas y frutos secos. Tipo B. Tipo AB. El grupo sanguíneo tipo AB es una mezcla entre los caucásicos de tipo A y los mongoles de tipo B. Su sistema inmune es el más poderoso y responde muy bien a los cambios dietéticos y ambientales, aunque su sistema digestivo es sensible. Consume pescados, mariscos, leche, lácteos y quesos, así como frutas, especialmente ciruelas, uvas, piña, hortalizas en abundancia, sobre todo tomate. Y se limita, aquí ya no es evita, se limita, porque si ven es un grupo más, este tipo de sangre es mucho más fuerte que los demás. Limita el consumo de carne rojas en conserva o ahumadas, embutidos, productos a base de harina, de trigo y pastas, de acuerdo al tipo sanguíneo. Bien, ahora, también el tipo sanguíneo hay un estudio en el cual hay alimentos que le son muy propicios, que pueden engordar o pueden adelgazar. Entonces si hablamos del grupo A, el grupo A, que es lo que comen principalmente legumbres, cereales, soya, frutas, frutos secos y verduras. ¿Qué es lo que evitan? Lácteos, harina de trigo, embutidos y sal. ¿Qué lo adelgazan? Vegetales, aceite vegetal, soya y piña. ¿Qué lo engordan? Carne, lácteos, habas y trigo. Grupo A, el grupo B. El grupo B le son propicios lácteos, frutas de hoja verde, pescado y huevos. ¿Qué debe evitar? El cerdo, embutidos, mariscos, semillas, frutos secos y trigo. ¿Qué lo adelgazan? Vegetales de hoja verde, té, carne, huevos y lácteos. ¿Qué lo engordan? Maíz, lentejas, cacahuate, sésamo y trigo. Grupo B. Grupo A, B. ¿Qué le son propicios? Lácteos, hortalizas, aceite de oliva, pescados y mariscos. ¿Qué tienen que evitar? Carnes rojas, embutidos, harina de trigo, vinagre y pasta. ¿Qué lo adelgazan? Verduras, algas, pescados, lácteos, piña y tofu. ¿Qué lo engordan? Carnes rojas, maíz, trigo, alubias y judías. Y el grupo O, es el universal. Este, el grupo O, ¿qué deben comer? Verdura, hortalizas, carnes, pescados y mariscos. ¿Qué deben evitar? Lácteos, trigos, maíz, cereales, bebidas gaseosas y café. ¿Qué lo adelgazan? Alga, sal yodada, pescados y mariscos, espinacas y bróscolis y hígado. ¿Y qué lo engordan? Gluten de trigo, maíz, judías, lentejas, hortalizas, crucíferas. Bueno, eso es lo que viene de la información. Ahora, quiero que lo yo sugiero. Aquí hablan de los lácteos. Yo, independientemente del grupo sanguíneo, yo no recomiendo a ninguno de los grupos sanguíneos los lácteos por todos los daños que causan. Porque quedan residuos de caseína en el sistema digestivo. Por muy buena sangre, el tipo de sangre que te digan que debes usar la leche, que es en el caso del grupo AB, del B. Dice que los lácteos son buenos para ellos. Yo no lo recomiendo. ¿Sí? Ya, en base a mi experiencia, ¿no? Bueno, y espero que les sirva esta información. Va a quedar el video. Soy Ramón Gallardo. Y espero que puedan compartir esta información. Va a quedar aquí en el grupo de Ramón Gallardo. ¿Sí? Del video.